Sé que firme fui y que afronté ser como era y así puedo seguir a mi manera porque sabrás que el hombre al fin conocerás por su vivir no hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni hay que fingir puedo llegar hasta el final a mi manera Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!